Bueno, fíjate, el comunicado lo expresa bien, él tiene dificultad para comunicarse verbalmente, sin embargo, se da a entender, estamos con él, o sea, uno lo que tiene es que poner atención y él comunica perfectamente sus decisiones, cuando no las escribe también, en algún momento él reflexiona, escribe algunas cosas, las comparte con nosotros, pero él perfectamente se comunica y se da a entender, no tiene, bueno, la voz que lo caracteriza, esto es un proceso que es reversible y nosotros esperamos, bueno, volverlo a escuchar, pero esa versión entre que estaba fallecido, que había perdido la voz para siempre, son puras especulaciones de los medios y de algunos agentes que suponemos que son de inteligencia de otros países, médicos lamentablemente, violentando su juramento hipocrático, la ética médica que empiezan a lanzar hipótesis, un paciente con una operación delicada, como la que él tuvo el 11 de diciembre, donde hubo un sangramiento importante, con una enfermedad de base como la que él tiene, son evidentes las secuelas que pueden producirse una vez que pasa la cirugía y se enfrenta a una gravedad que fue importante, de manera que si pueden ocurrir 20 cosas, entonces estos señores lanzan las 20 cosas y por supuesto, si ocurren 3, están dentro de ese listado de 20 cosas, pero ellos no tienen ni la certeza, ni tienen acceso a la información del comandante Chávez, lo que tratan en este juego.